La semana pasada, como es de público conocimiento, fue publicado en el boletín oficial la reglamentación de la zona franca, la cual venimos reclamando desde hace ya casi 3 años. Esto reglamenta los horarios de ingreso, la forma de comercialización, la exteriorización de la mercadería, y era sumamente necesario para que pudiéramos luego avanzar en la puesta en marcha definitiva. Tal cual lo dijo la gobernadora, no vamos a arriesgar plazos en ese sentido, porque ya demasiado se ha demorado y se ha dilatado para generar expectativas falsas, pero el ánimo entre aquellos que han decidido invertir, los permisionarios que han decidido invertir, todos ellos, como ustedes decían, la mayoría comerciantes locales, y también desde el concesionario es muy bueno y esperemos que cuanto antes los consumidores de la provincia de Santa Cruz tengan una nueva alternativa. En este caso, la zona franca, el comercio local podía verla como una competencia y conversando, dialogando, buscando alternativas, logramos que lo vean como una oportunidad y que además generen asociatividad entre los propios comerciantes locales o representaciones de comercios de otros lugares que, como te decía, generen fuentes de trabajo por un lado y también una alternativa de consumo para todos los santacruceños. ¡Gracias!